Buenas tardes, amigos silvestristas y amigos del YouTube. Bueno, pues por fin llegó el gran día. Hoy nos adentramos a lo que es el concurso de Caderbi, que se celebra aquí en el pabellón, en el pabellón municipal de deporte de Santa Lucía, del Viso del Arco. Y bueno, pues ya llegó el gran día, el día de entrar y adentrarnos en los canarios. Para que veáis y para poder ver toda la variedad que el concurso de este año nos ofrece. Bueno, pues como podéis ver, ya al fondo se escuchan los canarios y bueno, pues estamos aquí para lo que estamos. Para grabar el concurso y poder solo mostrar a todos vosotros. Y sobre todo en especial, pues aquellas personas que realmente no pueden salir de sus casas.